La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida 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 La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Hermosísimo es Santa Mónica, duró alrededor de 30 años, hermanos y hermanas, 30 años esperando la conversión de su hijo San Agustín, y qué conversión, hermanos y hermanas, qué conversión. Podemos decir, hay muchos hombres y mujeres, claro, todos los santos, pero en la historia del cristianismo, dos grandes conversiones que han producido frutos que trascienden la historia, hermanos y hermanas, San Pablo y el gran Agustín. San Pablo y el gran Agustín. Agustín costó 30 años de espera, hermanos y hermanas. Señor, espera para apiadarse, aguarda para comparecerse, porque es un Dios recto. Alguien escribió, hermanos y hermanas, lo siguiente, los hombres de Dios se preparan, se forjan en el desierto. Dios tiene diversidad de pedagogías, hermanos y hermanas, de dirigir la historia, de dirigir a un ser humano. Pienso que en este siglo XXI y al final del siglo XX, la pedagogía de Dios Padre para forjar a los grandes hombres y profetas es precisamente su silencio, hermanos y hermanas. Y menciono a dos grandes, una santa y otra todavía no ha sido proclamado. La santa es Santa Teresa de Calcuta. Ella experimentó en carne viva, su ser, el silencio de Dios. Y el gran teólogo Karl Haranel tuvo una experiencia profunda del silencio de Dios y escribió un libro, Cartas al Silencio. Si hermanos y hermanas, todos lo hemos experimentado, si algo lacera el corazón, si alguien lo puede llevar al borde, si algo lo puede llevar al borde de la desesperación, es el silencio de Dios. Dios hace silencio, Dios calla y pedimos y pedimos y Dios hace silencio. Aprendamos, hermanos y hermanas, de María Santísima. Treinta años de silencio, esperando la manifestación gloriosa de su Hijo. Lean ese libro hermoso del padre Ignacio de la Arañaga, El silencio de María, donde él describe magistralmente este silencio de la madre. Y otro ejemplo, ya hemos dicho, Santa Mónica. Santa Mónica, la conversión de este gran hombre, de este gran pastor, de este gran santo y de este gran intelectual. Por eso es tan fascinante San Agustín de Hipona, porque es un santo completo, pastor, santo, intelectual, académico. Siempre digo que no se puede escribir la historia del pensamiento humano sin detenerse en la figura luminaria de San Agustín de Hipona. Y este hombre fue católico, sacerdote, obispo. Entonces reúne en su persona a un excelentísimo pastor, obispo. Reúne en su persona a un hombre santo y reúne en su persona a un gran intelectual. Este hombre costó treinta años de oración, de ayuno, de silencio, de espera. Señor espera para apiadarse, aguarda para compadecerse, porque es un Dios erecto. La pedagogía de Dios, hermanos, hermanas, el diablo actúa rápidamente. Aquellos hombres y mujeres que fornican con el diablo, buscando dinero, buscando placer. Hay hombres y mujeres que van de un brujo, una bruja, para que le conquisten a un hombre o a una mujer. Fornican con el diablo, actúa rápidamente el diablo. Da dinero rápidamente. Dios no es así. Es un Dios recto. Y esto lo vemos también, hermanos, hermanas, en el proceso de la formación del universo. Un árbol no crece de la noche a la mañana. Una semillita que va creciendo, creciendo. Una montaña no se forma de la noche a la mañana. Son miles y miles de años. Los procesos, los fenómenos naturales tardan tiempo. Así es Dios. Y Dios es el que sabe. Dios es el que sabe. Entonces, no tengamos paciencia, hermanos, hermanas. No tratemos de que las cosas lleguen cuando uno quiere, sino respetemos el tiempo de Dios. A veces actúa rapidísimamente. Por ejemplo, Jesús comienza a predicar a los 30 años. Recuerdo, alguien decía, oye, ¿por qué no comenzó a los 20? Lleno de juventud. Por lo menos hubiese 10 años predicando. 13 años, ¿no? A los 30. Entonces, vemos aquí una actuación rapidísima de Dios en tres años. También Dios actúa con rapidez, pero tiene su tía, él sabe cómo actúa. O sea, en tres años, hermanos, hermanas, siempre decimos con orgullo, Jesús provocó la revolución más profunda. La revolución más perfecta, más prolongada, que jamás se haya dado en los sanales de la historia. Ningún ser humano ha hecho en tan corto tiempo lo que hizo Jesús en tres años. Y en tres días salva a la humanidad. Entonces, vemos a Dios que tarda muchas veces, como dice el texto, y en otra ocasión actúa rapidísimamente. Actúa rapidísimamente. Entremos, hermanos, hermanas, en la lógica de Dios. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Dios tiene otra lógica. La inteligencia humana no puede adentrarse en la inconmensurabilidad del pensamiento de Dios, de la lógica de Dios. Recordemos ese gran libro, como el libro de los libros, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Es el libro de Job. Job trata de comprender a Dios, pero... Y de quejarse de Dios. De quejarse de Dios. Pelea con Dios. Pero cuando aparece Dios, Job tiene que darse golpe de pecho, como, ¿en qué lío me he metido yo? ¿En qué misterio? Perdóname, Señor. Perdóname. No te conocía. Ahora te conozco. Entonces, hermanos, hermanas, dejemos que Dios sea Dios. Este texto nos habla de la paciencia, de la confianza. Y termina diciendo, dichosos aquellos que confían en Dios. Dichosos aquellos que confían en Dios. Y damos esa gracia, hermanos, hermanas, de entrar en la lógica de Dios. En el misterio de Dios. Y confiar. A veces actúa rapidísimamente. Y a veces tarda para actuar. Pero todo lo que procede de Él, y esta es la confianza, todo lo que procede de Él es bueno, es agradable, es perfecto y es para nuestro bien. Dios nunca hace algo, hermanos, hermanas, para complicarnos la vida y para atrasarnos jamás. Dios nunca hace algo para complicarnos la vida, para deshumanizarnos y para atrasarnos en nuestro caminar. Todo lo que procede de Dios, su silencio y su prontitud, todo lo que procede de Dios es bueno, es agradable, es perfecto y es para nuestro bien. Aunque no comprendamos absolutamente nada. Adoremos a aquel, hermanos, hermanas, que nos enseña el comportamiento correcto con el Padre Eterno, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice, amado Jesús, a todas las mujeres del mundo entero que andan buscando una ayuda adecuada para constituir una familia, un hogar, tener hijos e hijas. Bendícelas, oh amado Jesús, y concédele esa ayuda adecuada. Bendícelas, Señor. Piedad y misericordia, Jesús, de aquellos que están en depresión, que están al borde del suicidio, Jesús, arrancalos de ese estado de depresión y que se aferren a ti, que eres el Dios de la vida. Que la bendición de Jesús acompañe toda la jornada de tu día. Amén. 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 Amén.